Y este jueves Voz TV presentó su nuevo programa de cocina, Cocinando con Voz, que a partir de este lunes dará inicio. Mario Rueda estuvo en este lanzamiento y nos informa todos los detalles. Un nuevo miembro se integra a la familia del orgullo nicaragüense. El chef John Corea es el presentador del nuevo programa gastronómico de Voz TV, Cocinando con Voz, que se caracteriza por su toque caribeño. Hay ingredientes que en mi gastronomía nunca faltan, por ejemplo, como el coco, el jengibre, lo que es el elemento como el tubérculo, por ejemplo, como el quiquizca, la yuca, nunca faltan en mi gastronomía. Lo que hago yo con mi cultura, con lo que hago yo con mi gastronomía, es fusionar con elementos tal vez mediterráneos y hacer cosas creativas, novedosas. Es un entretenimiento, esto no es un programa de cocina, es un programa de entretenimiento gastronómico. Creo que va a ser un éxito y realmente me parece interesante, creativo, y que va a funcionar, sobre todo, que el ama de casa, con cosas sencillas que encuentra todos los días en los mercados y en los supermercados, pueda hacer recetas con mucho gusto, con mucha delicia, y que pueda satisfacer las necesidades de nutrición de su hogar. Este nuevo programa del Canal del Orgullo Nicaragüense será transmitido a partir del 31 de marzo, en horario de las 11 y media de la mañana, como antesala a la edición de mediodía de NotiVoz, y forma parte de la estrategia de VozTV en 2014, de ofrecer una novedosa programación a sus televidentes. Este año es nuestro año, porque es 2014, siendo el Canal 14, el canal del Orgullo Nicaragüense, obviamente queremos cerrar el año con un boom, ¿no? Entonces estamos lanzando varios programas nuevos, entre ellos es este, ¿no? Cocinando con Voz. Es un programa que es muy nicaragüense, la comida va a ser muy fácil de hacer, muy sencilla y económica, ¿no? Para que el día a día, todas las señoras y todos los hombres cocinando en su casa, a las 11 y media de la mañana o cualquier hora del día que decidan cocinar, pues aprendan de todas las recetas que va a estar haciendo el Chef John Corea y que sea útil. Este año vamos a ir acomodando ciertas cosas para que la programación sea una programación excelente, y no solo en cuanto al contenido, sino que también los sets, los presentadores y la variedad de programas. El lanzamiento se hizo en presencia de medios de comunicación y representantes de destacadas empresas. Cocinando con Voz, además de presentar exquisitas recetas, combinará la actitud jovial del Chef con gran reconocimiento a nivel internacional.